Con el arbitraje de Dagoberto Quintero se jugaron los dos partidos que daban el cupo para la final del próximo domingo en la cancha del barrio 20 de julio. El primero programado para las 9 y 30 fue entre los Pelaos de uniforme azul y repuestos Ocaña de rojo con negro, un primer tiempo con algunas oportunidades de gol que no se concretaron. En la etapa complementaria en el minuto 4 llegaría la única anotación del partido por medio del número 8 Víctor Maquenaque Celis del equipo Los Pelaos. Así con este marcador de 1 por 0 terminó el partido y los azules lograron el cupo para jugar la final el domingo 8 de marzo. Partido reñido, un gran equipo, gracias a Dios logramos mantenerlos un poco controlados y se me da el gol de una jugada de un rebote y gracias a Dios conseguimos el triunfo. Un partido con un gran equipo, siempre mantuvo ese equipo en los primeros lugares, sabíamos que era difícil, pero no, si hizo un buen partido comenzamos ganando 1 a 0 y aguantamos el resultado. Gracias a Dios pues hoy estaban mis días, cuando al arqueo no le entra pues no le va a entrar nunca. Entonces gracias a Dios, esta victoria la di con mi familia, mi hijo que nació hace 6 días y nada, contento de lo que a mí me gusta. La verdad que los dos equipos peleamos todo el campeonato, primero y segundo, fue todas las rondas así. Y la verdad que nos merecíamos, algunos de los dos en la final, demasiado equipo bueno, buen equipo, pero nosotros también. Se logra llegar a una semifinal, pero lastimosamente se pierde, un error, que cometiera el error, perdía el partido y en este caso nos tocó a nosotros. Un buen equipo y pues nada, las cosas cuando no están para uno pues así son. Con este triunfo del equipo, los pelaos ganan el derecho de disputar la final el próximo domingo en la cancha del Barrio 20 de Julio.